Al poco tiempo de conocerte, tú me empezaste a gustar No sé si fuese tonito de voz o la gorra patra Te vi tirándote a unos pasos, ojos marrones como lazos Ya resolví todo el misterio y es que me gusta pa'lgo en serio, pa'lgo en serio Y yo, no te dejo escapar, no te dejo escapar Y yo, siento electricidad, energía solar Hay química, entre tú y yo hay química Hay química, entre tú y yo hay química Te ganaste el corazón de mi gato desde hace rato y eso es difícil Mi boca que tenía un candado, tú la has encantado demasiado fácil Y esa boquita quiero besar, no hay que decir que nos iba a pasar Tú me llegaste sin avisar y sin avisar, bésame ya Te vi tirándote a unos pasos, ojos marrones como lazos Ya resolví todo el misterio y es que me gusta pa'lgo en serio, pa'lgo en serio Y yo, no te dejo escapar, no te dejo escapar Y yo, siento electricidad, energía solar Hay química, entre tú y yo hay química Gracias por ver el video